¡Muy buenos días! Comunidad Divinista reciba muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Hemos tenido una semana de muchas actividades lúdicas y dinámicas en conmemoración del Día del Niño. Por ejemplo, hemos tenido el Día de la Receta, el Día del Disfraz, el Día de la Pijama y también el Día Deportivo. Para hoy, 20 de abril, tenemos unos super actos que hoy es el último día y estos actos son de magia. A continuación, vamos a observar y a ver estos actos de magia. ¡Muy buenos días nuevamente, Comunidad Divinista! Me presento, soy el Mago Sócrates. En el Día de hoy les vengo a presentar unos trucos de magia muy divertidos y muy fáciles de hacer desde casa. Coméntenme, estamos conectados desde el Facebook Live del Colegio Divino Jesús. Entonces, miremos acá el primer acto de magia. Aquí tengo una caja de colores. Mírenla, miren la caja de colores. ¿Será que es posible desaparecer los colores? Ustedes que creen, niños, coméntenme desde casa y ayúdenme a desaparecer con las palabras mágicas. Entonces, miremos acá. Vamos a tratar de desaparecerlo. ¡Listo! Vamos a tratar de desaparecer los colores. Vamos a tratar de desaparecer los colores. Entonces, ¿será que es posible? Todavía los tengo acá. No están desaparecidos. Vamos a ver. Hasta ahora el grupo ha fallado. Vamos a ver si pueden desaparecer los colores, niños. Entonces, miremos, miremos. Y aquí están desaparecidos los colores. Niños, ¿será que es posible que pueden llegar nuevamente a su sitio? Vamos a tratar nuevamente. Ayúdenme con las palabras desde casa. A ver, coméntenme. ¿Listo? Vamos a tratar de desaparecer nuevamente a los colores acá. Listo, miremos, miremos. Aquí no están. Uy, ¿dónde estarán? ¿Cierto? Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Y aquí están los colores. Listo, un aplauso. Y coméntame si te gustó. Listo, niños. Espero que les haya gustado el truco de los colores. Coméntenme desde casa si les gusta. A continuación, vamos a hacer el segundo acto. ¿De acuerdo? Síganme comentando desde Facebook Live, desde el Colegio Divino Jesús. Acérquese acá. Miremos acá lo siguiente. Tengo un vaso y una moneda. ¿Qué voy a hacer? Ya desaparecí dos colores. Ahora voy a desaparecer la moneda. ¿Será que es posible? Fíjame. Coméntenme si es posible que pueda desaparecer la moneda. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el vaso. ¿Cierto? Aquí está la moneda. Voy a agarrar el vaso y lo voy a llevar acá. Miremos. ¡Oh! La moneda desapareció. ¿Dónde estará? Revísense desde su casa. Los bolsillos a ver si está la moneda. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a nuevamente a que llegue la moneda ahí al mismo lugar. Pero miremos acá. Acá no hay nada. ¿Cierto? Acá tampoco. ¿Dónde estará la moneda? Entonces, ayúdenme con las palabras mágicas desde casa, niños. Y nuevamente, aquí está la moneda. Coméntame si te gustó. ¡Listo, niños! Espero que les haya gustado los dos pequeños trucos de magia. Apenas van dos y todavía faltan más. Entonces, el primero fue, recordemos, los colores, la moneda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar los siguientes actos de magia o trucos que nos tienen preparados los niños divinistas del Colegio Divino Jesús. ¡Observemos! Mi nombre es José Manuel Serrano Méndez y soy Filiado V, el Mago. Y hoy les voy a enseñar unos trucos de magia. Ya lo conocemos. He llegado, entonces, vamos a hacer los trucos de magia. Comencemos por el truco de magia. Vamos a entrelazar estos dos ganchitos. Pero no vamos a entrelazar así como hacemos nosotros. No vamos ni tampoco. Vamos a hacer que ellos mismos se entrelazcan. Bueno. Bueno. Por el otro, por aquí. Lo hacemos por aquí. Por acá. Lo hacemos. Por acá ahí. Y miren qué nos salió. Con esto podemos hacer un collarcito aquí en el caillito. Esto es de géneros de géneros. Empecemos con un segundo de uno. Bien, entonces. Este es una liga y un billete. Este es el primer billete. Vamos a ver. La liga la colocamos aquí en el caillito chiquitipos. Y vamos a hacer. Entonces aparecimos. Esto aquí. Y vamos a hacer que el billete lo pase aquí abajo. TARAN! Entonces. Muy bien que... Déjame sacar la liga. Miren. La liga está entera. Este es el primer billete. Concerlo con nuestro tercer truco. En mi tercer truco. Vamos a desaparecer. Tendremos esta experiencia. Entonces aquí. Esta monedita. Coloquemos aquí el vaso. Para que no la toque. Y el papel. Miren que está el vaso. No está roto ni nada. El papel está roto. Lo colocamos así. Y pasamos en el caso de eso. Mi guarita mágica. Con toda la fuerza de los magos. Soplemos duro para que desaparezca. Ay, no desaparece. Entonces comencemos en el ojo. Con toda la fuerza de los magos. Quiero que la monedita desaparezca. Uno, dos. Miren. Desapareció con todo el vaso. Un poco. Ay, increíble. Entonces comencemos con el último. El último otro. Pueden poner dulce. Pujamos un poquito porque lo gusta que es hermoso. Uy, para la salud. Lo tengo por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entonces, voy a hacer que estos dulces desaparezcan. Porque ya me estoy metiendo los deditos. Desaparecen en uno, dos. Desaparecieron. Espero que les haya gustado mi video. Y nos vemos en una próxima. Adiós. Díganme si no les gustó ese acto de magia de nuestro niño divinista. ¿Merece un aplauso? Yo creo que sí. Aplausos desde su casa y comenten. Ahora, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar el tercer acto de magia del mago Sócrates. Observemos el siguiente acto de magia. Aquí tengo un papel. Mírenlo. ¿En forma de qué? En forma de cilindro. Si lo ven. Aquí no hay nada. Si logran ver la cámara. No hay nada, ¿cierto? Voy a tratar de sacar un objeto de acá. ¿Será que es posible? Coméntenme. Escríbanme si es posible. Entonces, utilizamos las palabras mágicas. Ayúdenme desde casa. Vamos a ver si es posible. Miren. 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 Y aquí está. ¡Wow! Miren. Una media. Revísense la media de ustedes, niños. Revísense. Aquí está la media. ¿Listo? Voy a tratar de sacar otro objeto de este papel. Mirenlo. Miren que no se ve nada. Absolutamente nada. Vamos a ver si es posible. ¡Oh! Una cuerda. Miren la cuerda. ¡Excelente! Coméntame si te gustó. Excelente mañana que hemos tenido hoy 20 de abril. Semana del Día del Niño. El Mago Sócrates ya ha representado tres actos de magia. El vaso con la moneda. El papel mágico. Y la desaparición de los colores. Ahora, ¿qué vamos a hacer, niños? Vamos a observar el siguiente acto de magia que nos tiene preparado nuestro niño divinista. ¡Observémoslo! ¡Gracias! 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 Excelente presentación. De nuestro niño divinista. Espero que les haya gustado. Comenten ahí en Facebook Live nuestra canción en vivo. Entonces, niños, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a observar el siguiente acto de magia de nuestro mago Sócrates. Voy a poner el siguiente palillo. Mírenlo. El siguiente palillo aquí está. ¿Cierto? Aquí está. ¿Qué voy a hacer, niños? Los voy a desaparecer. Los voy a desaparecer. ¿Será que es posible? ¿Usted qué creen? Comenten. Comenten, por favor. Ayúdenme a desaparecer. Este palillo. ¿Será que es posible? A mí me gusta desaparecer los objetos. Entonces, a la cuenta de tres vamos a desaparecerlos. Las palabras mágicas. Uno, dos y tres. ¿Dónde está el palillo? ¿Dónde está el palillo? Oh, el mago Sócrates es maravilloso. ¿Dónde está el palillo? Voy a tratar nuevamente que llegue el palillo a mis manos. ¿Cierto? A la cuenta de tres nuevamente. Uno, dos y tres. Aquí está el palillo. Aquí está el palillo. Espero que le haya gustado. Maravilloso acto de magia del palillo. Espero que le haya gustado, niños. A continuación, vamos a observar el siguiente acto. Observamos acá. Tengo dos platos. ¿Cierto? Ya que tengo una moneda. ¿Qué voy a hacer, niños? Voy a tratar de duplicar la moneda. Vamos a ver si es posible. Ayúdenme con las palabras mágicas. Y comenten. ¿Listo? La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Aquí está. Oh, aparecieron las dos monedas. Excelente. Pero esto no termina aquí. Vamos a ver si puedo sacar otra tercera moneda. Observemos. Observemos. Miremos acá que no hay nada. Aquí están las dos monedas. Vamos a ver si podemos observar este acto. Vamos a mirar. La cuenta de tres. Es uno, dos y tres. Aquí están las tres monedas. Un aplauso, niños, desde casa. Espero que les haya gustado este último acto de Mamosócrates. Pero, niños, esperen un momento. Esto no ha terminado. Observemos el último video de nuestro niño divinista. ¡Observémoslo! Hola, familia divinistas. Nosotros somos la familia García Barleta. Mi nombre es Lina. Hola, yo soy Alexander. Junto a nuestros hijos, vamos a presentarles unos pequeños trucos de magia. Hola, soy Lame García y hoy voy a presentar el truco de la carta flotante. Hola, yo soy Bersan Alejandro y voy a presentar la regla flotante. Esperamos que disfruten. Bye, bye. Bye, bye. Efectivamente, los niños del Colegio Divino Jesús tienen mucho talento. Hay que seguir explotando esos talentos que tienen ocultos esos niños. Con esta me despido. Espero que les haya gustado esta transmisión de Facebook Live del Colegio Divino Jesús, en donde presentamos unos actos de magia muy chéveres y muy divertidos. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.